Muy bien, como habíamos quedado, ahora vamos a ver cómo se hace un sello, principalmente uno personal. Como ustedes saben, muchas veces necesitamos sellar documentos, y muchos de ellos son de muchas páginas, como por ejemplo, informes que se presentan mensual, quincenal, etc. Y a algunas, si no a todas, debemos de colocarles los sellos en cada página, tomándonos un tiempo valioso para hacerlo. Pero, ¿por qué no ahorrarnos ese tiempo haciéndolo antes de la impresión? Bien, entonces, teniendo un sello digitalizado como el que vamos a hacer, vamos a tenerlo siempre a la mano. Además, no se nos va a extraviar, tampoco se nos va a malograr, ni mucho menos va a necesitar tinta para sellos. También, luego de hacer nuestro sello, vamos a ver cómo colocarle nuestra firma, y así tener nuestro firme y sello a la mano para lo que lo necesitemos. ¿Sí? Muy bien, entonces, empecemos. Como ya es costumbre, abrimos un nuevo documento, damos unos cuantos enter, ahora vamos a insertar, que está por aquí, un cuadro de texto. Aquí vamos a hacer con el nombre de nuestro canal. Ustedes pongan su nombre, su profesión, etc. Ahora, vamos a quitarle su relleno y también su contorno. Vamos a copiar, para tener dos de estos. Ahora, aquí se pone el cargo. Vamos a poner gerente. Esto lo vamos a disminuir un poco. Y ahora, el tipo de letra. Ustedes pueden ponerle cualquier tipo de letra, con tal que sea legible. Esto lo abrimos un poco. Y ahora, el tamaño. Nueve. Aquí también le vamos a poner nueve. Esto un poco arriba. Esto más pequeño. Ahora, fíjense que esto nosotros lo podemos mover a voluntad independiente del otro. Por eso, la línea, el nombre y el cargo lo debemos hacer independientes para tener esa libertad. Ahora, vamos a insertar una línea por aquí. Lo vamos a dar color y grosor. Lo vamos a mover a un costado para ver qué grosor le ponemos. Por aquí está bien. Ahora sí, seleccionamos. Vamos por aquí. Grosor. Esto está bien. Ahora, el tipo. Vamos a ver. Esto lo acomodamos mejor. Esto un poco por aquí. Esto lo disminuimos. Ahora sí, lo vamos a agrupar. No selecciono la línea. Eso pasa a veces. Ahora sí, agrupar. Y ahí lo tenemos. Nuestro sello. Esto un poco más arriba. Ahora sí. Ahora quiero mostrarles otra opción que podemos tener. Fíjense aquí. Esta palabra lo podemos alargar. Vamos acá. Aquí. A voluntad. Fíjense. Entonces esto. Se parece al de arriba. Pero es más largo. Sí. Entonces tenemos también esa opción por si lo necesitemos. Esto lo centramos. Ahora. Fíjense en la comparación. Uno es más largo. Y esta letra. Y esta letra. O el tipo de letra. Ya no lo vamos a encontrar aquí. Porque ya es diferente. A la anterior. Y otra cosa más. Como se habrán dado cuenta. Que cuando estampamos un sello. A veces este me imprime perfectamente. Dejando algunos espacios en blanco. Algo así como esto. Y que también lo podemos realizar aquí. Y así nuestro sello quede con más realismo. Sí. Bien. Entonces lo vamos a hacer aquí. Seleccionamos. Vamos a formato. Relleno de texto. Aquí. En degradado. Por aquí. Más degradado. Ahora relleno con degradado. En esta parte. Coloreamos a estos botones. Negro. Aquí. Hacemos aparecer dos más. Le coloreamos aquí blanco. A este. Negro. Lo juntamos. Estos también. Aquí. Le vamos a dar. Más grados. Fíjense aquí. Cómo se comporta. El color blanco. Y ahí vamos. Colocándolo. Donde. Nos guste. O donde. Parezca mejor. Esto. Hace que gira. Cerramos. Y fíjense. Qué les parece. Muy bien. Entonces. Ahí tenemos nuestro sello. Vamos a guardarlo. Y en la siguiente. Estaremos viendo. Cómo colocarle. Nuestra firma. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo colocarle. Tenter. Gracias por ver el video